Brindarle a legisladores y asesores, asesoras, estas herramientas, no solamente una cuestión teórica, sino también una cuestión práctica, en la medida de lo posible, para poder incorporar el enfoque a la legislación local. Tomar lo que es, no solamente lo básico de derechos humanos, sino lo que nosotros conocemos como enfoque de derechos humanos en las políticas públicas. O sea, no es incorporar como un tema más los derechos humanos, sino que estén incorporados transversalmente, en este caso, en la legislación. Las políticas de Estado no es porque buscamos resolver problemas de los beneficiarios, beneficiarios o damnificados. No, no. Hay sujetos de derechos que tienen derechos, han sido violados sus derechos, han sido restringidos sus derechos y hay que repararlos.